Don Roberto. Bueno, vamos a ver, yo creo que todo esto es puro teatro. Piensen ustedes que hay, lo único seguro es que vamos a septiembre. Y en septiembre pueden pasar dos cosas. Que el señor Rivera, ante las presiones cada vez mayores de Macron, de el IBEX, de la banca española, que son los que le han puesto ahí, porque el señor Rivera es un producto de marketing del IBEX 35, y en particular de la banca y en particular de CaixaBank. La primera posibilidad es que al final, donde digo digo, no digo digo, sino que digo Diego, es decir, que acabe formando gobierno con el señor Sánchez, que eso además es lo que más le encantaría también a Sánchez. Y la segunda opción es que el señor Rivera, bueno, siga sostenerla y no emendalla, a pesar de la sangría que esto le está costando en apoyos, y sobre todo los apoyos de verdad, es decir, los apoyos del IBEX, que los iba a dejar de tener, probablemente, y vayamos a elecciones en el mes de noviembre. Pero, querido César, si me permite, yo creo que aquí los temas están muy claros, y los sabremos en septiembre. Lo que ocurra hoy, mañana y los próximos días, hasta agosto, no tiene ninguna relevancia. Pero sí hay un tema, querido César, queridos oyentes, que hoy, 18 de julio, no puedo dejar de mencionar ante el Himalaya de mentiras y vilezas de la mal llamada memoria histórica del Frente Popular, de los chequistas y los inquisidores y asesinos estalinistas. Hoy, señoras y señores, hace 83 años, la media España, que no se resignaba a morir a manos de un gobierno totalitario, que estaba dispuesto a imponer su ideología a cualquier precio y a perpetuarse en el poder, se levantó en armas contra este gobierno. Miren ustedes, hay una... El mejor historiador que hay en estos momentos de los grandes conflictos del siglo XX, que es el inglés Anthony Bivor, con toda seguridad han leído ustedes algunas cosas de él, en su libro sobre la guerra civil española, señala que la República proclamaría a los cuatro vientos que era el gobierno legalmente constituido, pero eso era solo una gigantesca patraña, un eufemismo para enmascarar su totalitarismo y su voluntad de instalarse permanentemente en el poder. Y miren ustedes, cinco días antes del 18, el día 13 de julio, en un momento en que, aunque había una conspiración en marcha, los conspiradores cada uno iban por su lado, los carralistas por un lado, los militares estaban divididos, Franco había dicho que no se unía al golpe, los famajistas por otro lado, etc. Es decir, que estaba totalmente deshilachado, el día 13, un grupo de policías uniformados, concretamente de la famosa motorizada que era la guardia personal de Indalecio Prieto, saca de su casa, de la cama, a Calvo Sotelo y le pegan cuatro tiros. A partir de ese momento, señoras y señores, desaparecen completamente todas las divergencias entre los distintos grupos que estaban preparando un levantamiento y el propio Franco, que hasta ese momento se había negado a participar, decide entrar en conflicto. Porque Franco no toma esa decisión hasta el día 14 de julio ante la desesperación del general Mola, que era quien había preparado, así fue el cerebro del golpe, le llamaban el director, y que estaba desesperado y maldecía a Franco con todos los adjetivos que tenía, porque no había manera. Miren ustedes, en ese momento también una persona que para mí tiene una admiración y un recuerdo especial, que era el rector de la Universidad de Salamanca, diría que había sido, estoy hablando de don Miguel de Unamuno, naturalmente, que había sido uno de los grandes impulsores e inspiradores de la República, diría una frase lapidaria, el gobierno de Madrid ha caído en manos de unos pistoleros. Bien, pues esto quería señalarlo y quería subrayarlo, porque hoy se cumplen 83 años de esto, que fue donde no unos militares, sino media España, se levantó para evitar ser aplastado por el totalismo stalinista del gobierno de la República. Pero no era porque luchaban por la democracia y estas cosas, don Roberto, por Dios. ¿Le van a usted a aplicar multas con la ley de memoria histérica por recordar cosas como que media España estaba en contra del stalinismo, o cómo es esto? Vamos a ver. Media España, lo que podíamos identificar de una manera genérica, como el centro y la derecha, estaba total y absolutamente en contra del gobierno, que había dado un golpe de Estado realmente en las elecciones de febrero, que había sido un fraude. Pero bien, se habían producido toda una serie de ocupaciones de fincas, de expropiaciones, quema de iglesias, etcétera, etcétera. Bien, como he dicho antes, había una serie de grupos que estaban intentando un levantamiento general que desde el punto de vista militar lo llevaba Emilio Mola, que el director, un auténtico estratega, un estratega genial realmente, porque si el general Godec llega a cumplir la parte que le toca y este imbécil, en vez de ir a Barcelona, donde al final le acaban fusilando por cretino, hubiera ido a Valencia, que era lo que tenía que haber hecho y que estaba así en el plan de Mola, la guerra podía haber terminado en cuestión de meses. Pero bien, a lo que voy, perdón, no, no, pero a lo que voy. Cuando se produce el asesinato de, ya que me lo has preguntado, te lo contesto, cuando se produce el asesinato de Calvo Sotelo, toda la gente, vamos, la gente importante del país, se da cuenta de que no pueden seguir peleándose entre ellos. Y dice, bueno, es que aquí ya no es un problema de que nos quiten las fábricas o que nos expropien las tierras o nos quemen las iglesias, es que nos van a pegar un tiro. Y claro, hasta aquí hemos llegado, y hasta aquí hemos llegado, y hasta ahí llegaron, en pocos días, todo aquel ensamblado que estaba deshilachado, se unió y empezó la guerra civil. Lo sé, si todos...